Mañana va a ser el cumpleaños de Ruth, así que tiene que estar todo listo para mañana. Witty, tú ve a comprar decoraciones y que Celeber te acompañe. ¿Qué? ¿Por qué yo? Porque sí, Celeber, tienes que llevarte bien con Witty. Yo y Rosa sí haremos el pastel. Pero, está bien. ¡Qué aburrido! Aún no sé por qué estás en esto, es cosa de familia. Sé cuáles son tus intenciones con mi padre, y te voy a ser sincero, él no te va a hacer caso. Además, sé que te duele de que yo sea su hijo. Escúcheme bien, mocoso. Yo estuve antes que tú y tu hermana, así que no me puedes decir que es cosa de familia. Además, no me importa que seas su hijo, tú ni siquiera existes aquí, así que cállate. ¡Terminados! Nos quedó muy bonito, mamá. Se ve delicioso. ¡Claro que sí, raza sí! Sara, te traje lo que me pe... ¡Feliz cumpleaños! Hmm, me gusta el pastel. ¡Aléjate! ¡No seas así! ¡Puto! ¿No pueden quedarse quietos un segundo? Rob, ¿te tomo una foto con Witty? ¿Eh? ¿Me queda bien, verdad? Mmm... Sí. ¿Qué pasa, perras? Sabía que eras Joto. Raz, solo usé una falda, no es que... Joto. Witty estaba aburrido. ¡Joy quiero un poco de bizcochuelo! No vuelvas a tocar mi cabello. Surf, ¿no crees que es mucho? ¡Claro que no! Así se te ve mucho mejor. Bueno, si a ti te gusta, a mí me gusta. ¡Oh, sí! ¡Cada día más canon! ¿Papá? Hay un monstruo bajo mi cama. ¡No puedo creer que ya caigo! ¿Papá? ¿Papá? ¡Aaaaaaah! 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 ¡Mmm! Ay, ¿por qué? Oye, Witty. ¿Por qué estamos en tu auto? Y aquí estamos los tres. ¿Sí o no, Ruf? Sí, sí, cállate. Aguanten, aguanten. Puedo mejorar esto. Ahora sí. Aquí estamos preciosos. ¿Y cómo es con razasí? Te ves hermosa, papá. Gracias, hijita. Hiciste un buen trabajo. Ay, no otra vez. Te ves terrible, Ruf. Papá, ya cargaste mucho a razasí. ¡Ya me toca! ¡Papá! Ayúdame. ¿Te dije que usaras condón? Pero ella no quería que lo usara. Tranquilo, Ruf. Solo te voy a cortar un poco el cabello. Mejor, ¿verdad? Tomaré eso como un sí. ¡Witty! ¿Qué te parece? ¿Tan horrible está? ¡Ey! ¡Oye! ¡Hijo! ¿Eh? ¿Estás sordo o qué? ¿Tú qué haces aquí? Solo quería ver a mis padres. ¿Sigues con eso? Ya te dije que no soy tu padre. Hola, ¿quién es tu amigo, Ruf? No es nada. Yo soy célebre. ¿Y vos quién sos, boludo? Yo soy Witty, amigo de Ruf. ¿Eh? ¿Soy tu amigo? Lo detesto. ¡Arruina mi plon! ¡Rasasi! Te amo, servente. Yo también te amo. Ya estoy grande para que hagas eso. Mmm... ¡Vamos, Ruf! ¡Póntelo! ¡Maldita sea! ¡Nada de fotos! ¿Por qué tengo que hacer esta pose? ¿Ruf? ¡Ruf! ¿Por qué lloras, Ruf? Serv. No son reales. ¿Y yo qué me estaba preocupando? ¡Burgh! Café. Suéltame, quiero a mi mamá. Ven aquí, chamaco pendejo. ¡Ay, cagé! ¡Fú, fú, 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 fú. ¿Eh? ¡Oh, gracias! ¡Ah! 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 Señor Luigi, aún no llegamos a esa parte, el lobo todavía no se come la caperucita roja. Aún no puedo creer que pensarán que era uno de esos. Impostor, tú no eres mi amada Rusia. ¿Creíste que no me daría cuenta? Vamos Ruff, encina tu micrófono rápido. Chale, yo no soy el más grande de aquí. Sir, ya traje el sushi. Tres y veintiocho de la madrugada. Creo que me voy a quedar a ver tres capítulos más. Ya no quiero hacer otaku. ¿Qué tal si salimos y comemos juntos? Yo no como comida de la calle. Pues iremos igual, y vas a comer. Pero te dije que... Dije que vamos a ir. Bueno. ¿Qué estamos haciendo? Estamos saliendo. Es una salida de chicos. ¿Podemos invitar a Sarvente? Claro, ¿por qué no? ¿Quién quiere un abrazo? Abrazo. Cariño. Cariño. No. Sarvente, ¿dónde estás? ¿Te gusta lo que ves? ¿Quedaron bien? ¿Quedaron bien? Ruff, ¿cómo vas? Vamos Ruff. Un poco de salseo no hace daño. No. Como quieras. Noomo. Todo está quedando bien. El árbol es más bonito cuando no tiene esas cosas. Por favor, permanezcan atentos a sus pantallas. ¡Qué lindo gatito! ¡Ruff, por favor, niña! ¡Aww, Ruff! ¡Qué lindo! Un día de estos te voy a hacer más fembo y te voy a hacer más lindo. ¿Eh? Eres muy bonita. ¿Bonita? Piensa que soy una niña. ¡Ya basta! ¡No soy una niña! Por favor, no llores. ¡Ah! Witty, ¿estás bien? Sí, eh, sí, estoy bien. ¡A mí se me hacen que eres marica! ¿Quién es la verdadera monja aquí, eh? ¡Oh, rayos! ¡Papá, ¿a quién le disparo? ¿En serio? ¿No ves la diferencia? ¿No la ves? Ruff, te llegaron estas estúpidas cartas. Tíralas. El rompecorazones lo llamaban. Bueno, bueno. Sensible. ¿Podrías darme esto, Ruff? ¿Por qué eres tan puto? 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 ¿Por qué me estás dando tu almuerzo? Eh, eh... ¿Por qué? Eh... ¿Por qué eres uno de los mejores en sacarse buenas notas? Y quería darte esto por ser el número uno. Recuerda, Ruth, sea amable con todos Gracias También eres muy bueno Sigue así Sí ¡Por Dios, él me tocó la cabeza! ¿Qué carajos me está diciendo? Te quiero Debes de estar cansado Tómate un descanso Sé que te encanta la biblioteca, pero debes descansar, Ruth Sí, Ruth, deberías descansar ¿Ves? Hasta Witty se preocupa por ti Eso no es cierto Ah, ¿no? ¡No! La clase de hoy es... Preparar unos ricos bombones Nuestros bombones serán más ricos Lo haces muy bien, Ruth Listo, Ruth Ahora, repartir las cajas Ok ¡Ru! Ya va por la cuarta ¿Y le gustó? Taki, ¿qué me querías mostrar? Sí, quería mostrarte a... Un nuevo Ruth Por fin se unió la iglesia ¿No es tan maravilloso? Ruth besando a Servente Eh, hey, Serv ¿Qué pasa, Ruth? Por fin demuestras cariño, maldito frío de mi... Y bueno, ¿cómo te dije? Este es mi plan para enamorar a mis padres ¡Qué bonito plan tienes! Perro, ¿quiénes son tus padres? Servente Y Rubis va Mira, está ahí con... Witty Bueno, no importa Lo que haré es entregarle estas flores a mamá Y le diré que es del viejo Las flores son una gran idea Pero no creo que él haga ese tipo de cosas Estas son para ti, mamá Es de parte del viejo Son muy bonitas Muchas gracias, Elever Sí que son muchas rosas El viejo es muy tímido Así que me pidió que te las entregue Wow Ruth, una vez me había dado una flor Pero, ¿muchas? Sí, bueno Tal vez es porque le gustas, mamá ¿Cómo te fue? Obvio que bien Ahora solo hay que ver qué pasa ¿Puedes hacer eso? Pues sí Con esto podré ver a Zarp sin que se dé cuenta Ah, ahí están Rub, gracias por estas flores No sabía que yo... ¿Qué flores? El ramo de rosas que le diste a Celeber Yo no le di nada ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Se supone que tiene que decir que es de él ¡Lo está arruinando! No puedo creerlo Es un idiota Ya, ya, ya pasó Lo lograrás a la próxima Y ahora, ¿quién quiere una cereza? Yo No te desanimes, ¿sí? Ok, ya No me consientas No soy un niño Vamos, Zorruf Solo un besito Ok ¿Qué haces besando a mi marido? Eh, ¿hola? Eh, no, ya Yo ¡Boludo!